He viajado como a costumbre, tus pavos, ¿eh? Santiago siempre, siempre, siempre Y eso es lindo, no olvidarse de la tradición, no olvidarse de los pavos, ¿no? Conmigo con Santiago Atonada Atonadito sobre todo, ¿no? Coco Bané dice Ahí quiere Él va a reforzar la atonada todo Claro Saludamos a Coco, ya vamos a tener un sábado por acá Con la Bruno, dice él, ¿no? Así que bueno ¿Cómo sigue esto? Una chacarera que es mía ahora Esta chaca muy linda Que aquí les canto Anda presumiendo De sus encantos Buscando compañera Me lleva lejos Va a Buenos Aires Ando cantando Y al encontrarla Ya me quedo Formando el nido Que yo buscaba No sé qué tiene Buenos Aires Que a todos atrapan Como esta chaca Que todos bailan Amuchadito y viviendo Entre humos y humedad Viviendo una ilusión Dejo del pago Un colluvial Me vuelve el campo Y son los domingos De peña en peña Bombo y guitarra Para el descanso Ay, mi conurbano Cuánto me ha dado Madre de todos Los provincianos No sé qué tiene Buenos Aires Que a todos atrapan Como esta chaca Que todos bailan Amuchadito y viviendo Entre humos y humedad ¿Qué tal, eh? Lindo, ¿verdad? Bueno, ahí estamos Entonces compartiéndolo